Vale, dale las cosillas. Y le vamos diciendo lo que tiene que poner. Se llamas a ti mató ayer, pero ahí. Esta está adaptada. Pon los raíles. En plan, ¿pero dónde? ¿Para allá? Mira, pon por ejemplo... Sí, aquí. Pon un raíl aquí. Vale. Siguiente paso. Ahora tienes que poner el artefacto este. Clic derecho. Importante, no es a la tecla R. Importante. Vale, vale, es antes de ponerlo. No pulses R nunca con la locomotora en la mano. Importante. ¿Por? Porque se lía pardísima. Ahora quiere pulsar. Hemos hecho un 4x4. Para poder hacer un turno. Estaba ahora mismo. ¿Pero cómo había eso? Explicadme que... Ahora mismo es un 4x4 en plan... La forma justita para poner la locomotora. Si das a la R, se lía. ¿Y eso cómo se hace? Es que tiene el tamaño. Con la ensambladora. O sea, eso... ¡No! Le ha dado a la R. Que no le ha dado a la R. No le he dado, no le he dado. Te lo juro que no. No le he dado, ¿eh? Vale, pues dale carbón. A ver, a ver, a ver. A ver, dale carbón. No. Pero va a lag, ¿no? Yo no le he dado a la R, ¿eh? Me ha dado a la R, tío. No, no, no. Te juro que no te juro que no. A ver, a ver, cógelo con la palanca. Sácala con la palanca. Eso es de 4x4 imantado. Uy. Ahí. Vale. No, ponla otra vez. Vale, entonces estaba bien. No le ha dado a la R, ¿no? Claro, claro. No le he dado a la R. Ah, no le he dado. Te lo juro. Está bien, está bien. Dale. No. Ahora. Ahora ha faltado la palanca. No, es que no le ha puesto a los raíles. A ver. Le faltan raíles imantado. Pon alguno más. Ahí. Vale, ya está, ya está, ya está. Ahora, ahora, ahora. Ok, ahora. Toma. Tuneladora. Ponla y dale carbón. Bueno, le falta la palanca, ¿no? No, no le falta, no le falta. Ah. Vale, es decir, le meto aquí y le meto carbón en el culo. Abajo. Click derecho. Ahí está. Le he puesto en el más uno. Ya le he dado a guardar los cuatro. Está picando eso, ¿no? No pica nada. ¡Hostia! ¡No, no! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Párala, párala! ¡Párala! ¡Párala, párala! ¡No hay imantado el pueblo! ¡Yo, yo! ¡Liao! ¡Pero señor, eso nada! ¡Yo lo puedo hacer la cámara del dao! ¡Pero que ha dado R! ¡Que no le he dado la R! ¡Que no le he dado la R! ¡Pero escucha! ¡Eso es que le ha dado la R! ¡Que no! ¡Y ha vuelto a su forma anterior! ¡Que no le he dado la R! que no le he dado 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 ha limpiado todo ha cargado medio pueblo ha limpiado todo lo de Tomás Cunture es y mirate que nos hubiéramos cargado la torre gemela no, te mata Rebón te mata Rebón dame que lo revise bien dame los raíles es que yo no le he dado la R que raro no, no, no es que no entiendo muy bien que es lo que ha pasado porque se ha hecho grande otra vez ha tenido que dar la R de estas maneras eso de la R tengo que hablar con los dioses para que lo quiten si, porque que cambie de forma así en un momento claro, es que vuelve a su anterior forma por si acaso te has equivocado la que has liado al pollito me has liado pon aquí a uno los raíles a ver si, dale a lo de la E o sea, a lo de la E y cambia la forma pero a ver vale volver a forma anterior era esto tío ahora ahora si cojones toma ahora si ahora si ahora si, ahora si volver a forma anterior toma, ponla seguro que me habéis trolleado tío, coloca ponle alguna vía más espérate porque si no si ahí está a ver eh, lo pongo pero hay que ver aquí hay que ver aquí hay que ver ah ¡no, nooo!! me dio mapa me dio mapa pero no 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 4x4, imantado, esto no es un 4x4. ¿Qué estás haciendo? ¡No estoy tocando nada! Menos mal que he trabado estos euros. Pero no tendrías configurado, a ver si al hablar... ¿Qué botón hablas tú? La del ratón. Qué raro. Tienes algo mal, imantado. Esto no puede ser. Claro, porque tú ahora mismo la tienes, ¿verdad, Xofer? Claro, ya mismo la tengo. Si le das a la E, te sale volver a forma interior. Sí, si le toca a la E. A ver. ¿Será porque cada uno tiene que darle la forma que quiere? En teoría se debería quedar guardado. Siempre ha sido así, a no ser que haya cambiado el mod. No sé, está bien la forma chiquitida del 4x4. ¿Y no tendría que quitarle piezas? ¿Pero cómo le haces quitar piezas? Sí, está bien. Es que es un 4x4. Lo que pasa es que se guarda la anterior, que la hemos usado para quitar montañas. Qué raro, tío. Pero porque no se cambia, no tiene sentido, ¿no? A cambiarlo. Y intenta ver si se pone bien. Y si reinicias, sal y entra. Me estás troleando, de verdad. Que no, que no, sal y entra. Porque hay algo que no se te está guardando bien. Y si me estás troleando bien. A ver, voy a hacer...